¡Saludos Marvel Zombies del Lugar! Hoy voy a hablaros de Civil War. Y es que uno de los grandes debates que se está despertando alrededor de esta futura fin de trilogía Capitán América es sobre si será o no fiel al cómic original que se publicó hace ya una década. ¿Nos acompañáis? En el año 2006 Marvel publicaría un crossover que rompería todos los esquemas establecidos dentro del universo Marvel al transportar y contextualizar a estos superiores tan icónicos y carismáticos que habíamos conocido hasta el momento a un mundo mucho más real donde las leyes del hombre superaban a las de los superhéroes y Marvel y Larry Spirman y Neven cocinarían uno de los mejores eventos que se hayan hecho nunca en Marvel. Un evento dividido en siete episodios pero que afectaría innumerables colecciones y personajes tales como Spiderman, los Cuatro Fantásticos, Pantera Negra y un sinfín de personajes que se verían afectados de las maneras más insospechadas como Spiderman revelando su identidad secreta, Iron Man enfrentándose contra Capitán América, el regreso de Thor cuando estaba muerto... Una serie de situaciones que haría que durante siete meses el lector estuviera en vilo de lo que se estaba cocinando, de lo que estaba ocurriendo, nos dejó completamente atónitos. Fue muy grande el crossover, vendió lo suyo y sirvió sin duda para colocar en primera plana a muchos de los superhéroes de Marvel que por aquel entonces tampoco gozaban de una popularidad envidiable como ahora. El año que viene tendremos Capitán América Civil War, la que supondrá el final de la trilogía del abanderado de las estrellas en el cine. En ella no solo contaremos con Steve Rogers como gran protagonista, sino que tendremos a Tony Stark como gran antagonista y a otros más. Las naciones del mundo global iniciarán una acta de ley que hará que los superhéroes tengan que registrarse al subyulgo de una nación del gobierno este central que se ha inventado en el universo de filmón antico Marvel y entonces el conflicto se establecerá en que Tony Stark, pues como se sentirá culpable ante los desastres que están causando los superhéroes, definitivamente pues apoyará lo que los grandes gobiernos quieren, mientras que el Capitán América con su ideología de América libre, todo el mundo es feliz, pues se enfrentarán en este conflicto. Ocurrirá algo que hará que los superhéroes, ¡pumba! Nos presentarán a los distintos superhéroes de los que pueblan en el universo cinemático Marvel y cómo se polarizan en este nuevo conflicto que se establecerá en el devenir de lo que veremos en esta adaptación. Adaptación. Que promete internacionalizarse mucho más, ya que el conflicto no solo se concretará en América, sino que se expandirá por todo el mundo, y eso es algo importante. Si preguntamos a cualquier lector clásico de si Iron Man, el Capitán América, Hulk o cualquiera de las películas del universo cinemático Marvel han sido fieles adaptaciones de los cómics de los años 60, descubriríamos una negativa por parte de todos ellos, y es que no hay que olvidar que los personajes no se mueven en el mismo entorno de las viñetas que en el cine. Y aquí encontramos la principal polarización que tendremos, y es que a pesar de todo, Capitán América Civil War no va a ser una fiel adaptación de lo que hace 10 años pudimos ver en las viñetas. Ya para empezar, tenemos un grupo mucho más reducido de personajes implicados en la película. No vamos a tener el patigurullo que tuvimos en los cómics donde todos los superhéroes estuvieron implicados. En la película nos han presentado a 8 contados, y serán los otros los que formen parte de este conflicto. Por supuesto, tampoco va a ser la ley de registro en la película, no tiene ningún tipo de sentido, porque tanto el Capitán América como Viva la Negra, Tony Stark, O'Hara Khan y cualquiera de estos personajes han revelado su identidad secreta al mundo. Todo el mundo sabe quiénes son, entonces no tiene ningún tipo de sentido que se enfrente con la ley de registro. El desmascaramiento de Spierman no se producirá en la película de Capitán América Civil War porque es algo ilógico. Tenemos que Spierman, cuando se desmascaró, formaba parte de un argumento que se estaba llevando a cabo por parte del guionista de turno y de los implicados. Y fue una imposición editorial para que fuera un golpe de efecto para que el evento vendiera, porque fue algo que nos dejó a todos completamente con los pantalones bajados, fue algo que era impensable pero que lo hicieron. No veremos el desmascaramiento de Spierman porque para empezar, ni nos han presentado a Spierman. Otro de los puntos es Pantera Negra. Pantera Negra sabemos que debutará en la película de Capitán América donde se ha comentado que pasará a ocupar el lugar de Spierman dentro de la contienda. Es decir, que empezará en un lado y acabará en el otro y será un poco el punto de vista del espectador dentro de este conflicto, ya que será el novato y será el que se meta en medio sin saber muy bien de qué agua bebé. No nos presentarán a T'Challa, al T'Challa de los cómics. Ni por asomo vamos a tener una fiel adaptación como muchos piden. Es que es imposible tener una adaptación fiel de Civil War teniendo en cuenta que tenemos menos de 10 años de bagaje del universo cinemático Marvel. Si queréis ver una buena adaptación, poneros a leer e imaginaros vosotros mismos en la mente cómo es la película. Es una buena adaptación. Es imposible contentar al fan más acérrimo de las expectativas. Y es que como ya he comentado, las expectativas son nuestro peor enemigo. Porque ante todo hay que comprender que la película será el final de la trilogía de Capitán América. Por lo que el Capitán América será el gran protagonista de esta peli, a pesar de tener como secundarios a sus compañeros de los Vengadores. Esta película yo la hubiera metido en la tercera parte de los Vengadores, pero como en Marvel son así de listos. Y aprovechando que el año que viene se celebraba el décimo aniversario, probablemente las energías entre los distintos departamentos dirían, eh, Civil War, Capitán América, blanco en botella, adelante. Porque aparte tendremos una secuela el año que viene para celebrar el evento. La conclusión es que disfrutad del cómic, disfrutad de las películas y disfrutad de Marvel en general, porque nunca van a contentar nuestras expectativas a pesar de lo que lleguemos a imaginarnos. Espero que con esto os haya apaciguado un poco las ansias y que sepáis que el teaser trailer de manera oficial será lanzado el próximo mes de noviembre, por lo que aún nos queda un largo techo para esperar el estreno. Comentar que también puede haber filtraciones de por medio y que probablemente antes de que salga el teaser tendremos un montón de imágenes promocionales y pósters. ¡Estercio, saludos! ¡Estercio, saludos!